Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 10 del Rally Dakar 2018 Bueno, como sabemos en esta etapa, en esta pasada etapa 10 del Rally Dakar 2018 Peter Hansel atacó y bueno, recortó tiempo al español Carlos Sainz en la etapa 10 de este Rally Dakar y bueno, el piloto francés comenzó su remontada para recuperar el liderato de la categoría en automóviles llevándose la victoria a la etapa disputada entre Salta y Belén y bueno, tras pasar por los países de Perú y Bolivia, el Dakar 2018 ahora llega al país de Argentina la caravana de competidores volvió a la acción después de la anulación de la novena etapa con un recorrido que era entre las localidades de Salta y Belén formado por un especial de 373 kilómetros y un enlace de 424 kilómetros los principales peligros a los que los vehículos tuvieron que enfrentarse fueron las dunas en la primera parte de la ruta y el cruce de ríos al final de la décima etapa por lo que los competidores no pudieron permitirse ni un despiste que les hiciera perder tiempo y bueno, Stefan Peterhansel sigue luchando por recuperar el liderato de la categoría de nautos que perdió tras su accidente ocurrido en la etapa número 7 el francés logró un nuevo triunfo, recortó distancia con su compañero equipo el español del equipo Peugeot, Carlos Sainz por el primer puesto de la clasificación Peterhansel completó el recorrido con un tiempo de 4'43'46 superando al piloto madrileño que fue tercero en 13'07 Sainz prefirió conservar en una ruta que penalizó gravemente los errores y se dejara a otros competidores que marcaran el camino y el colchón que tiene la general le permite gestionar la ventaja en los últimos días de rally en los últimos días de rally Dakar Giniel de Villiers fue el primer piloto Toyota clasificado en la etapa finalizó la jornada en segundo lugar a 8'46 de la victoria Bernhard Tempring terminó en quinta posición a 22'22 Cyril Depress asumió el papel de mochilero en las dos puntas de lanza de Peugeot y se quedó detrás de sus dos compañeros equipo para poder asistirlos en caso de que tuvieran algún problema de hecho eso no fue necesario llegó a la línea de meta a 24'30 con Peterhansel nacer a la tilla finalizó más retrasado a sufrir problemas en su auto y llegó a meta quedándose a 29'16 del vencedor también fue una jornada caótica para la categoría motos Kevin Benavides tenía la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa liderar la primera parte de la etapa y llegó a contar con más de 3 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado pero tomó la dirección equivocada trae la neutralización Benavides, Toby Price, Antoine Mayo Joan Barreda y Ricky Breybeck llegaron a desviarse hasta 10 kilómetros de la ruta por lo que tuvieron que dar vuelta para reincorporarse al camino correcto y perdieron una gran cantidad de tiempo más adelante otros pilotos también perdieron el rumbo y se retrasaron en su paso por los puntos cronometrados Adrian Van Beeren no cometió el mismo error de navegación y fue uno de los pocos competidores que se mantuvo en la ruta pero su suerte iba a cambiar por completo al finalizar al final de la etapa cuando estaba a 3 kilómetros de cruzar la meta y ampliar significativamente su ventaja la clasificación en el francés sufrió una fuerte caída y necesitó ayuda médica y Van Beeren volvió a subirse la moto pero unos metros después tuvo que pararse al sentirse mareado y muy dolorido por el golpe no tuvo fuerza para continuar y abandonó el rally debido a una fractura a la clavícula derecha además de sufrir un trauma torácico en la columna el primero en completar la etapa fue Matthias Warner a pesar de no marcar tiempo en el WP7 al igual que tampoco lo hicieron muchos de los pilotos que se perdieron quienes sí dejó registro en todos los puntos cronometrados fue Gerard Farrés que fue el segundo en pasar por meta a 16-21 el ganador Price pasó por el WP7 y llegó al final de al final de la ruta dejándose 49-17 con Warner descontento fue general por parte de los competidores que se desviaron del camino alegaron quienes alegaron la existencia de un fallo en el roadblock en roadbook quiero decir que causó la confusión y la clasificación de la etapa podría sufrir cambios en caso de que haya sanciones por saltarse punto de referencia bueno la ventaja de Sainz en la clasificación de automóviles se reduce a 50-35 con respecto a Peter Hansen por lo que el francés tendrá que seguir atacando las etapas restantes de esta edición del rally Dakar Alatija se sitúa tercero a 1-12-46 del liderato Tembrink se encuentra en la cuarta posición a 1-22-15 de Peter Hansen por su parte el sudafricano Ginel de Villiers se mantiene quinto se mantiene en el quinto lugar a 1-22-48 Sainz de conservarse estos resultados de etapa Warner asume al liderato de la categoría motos tras el abandono de Van Beveren el austriaco a ventaja Joan Barreda quien subió a la segunda posición en 39-42 Fenavides baja hasta la tercera posición quedándose a 1-42 no, 1-23 de Warner Farrés asciende al cuarto lugar situándose a 47-46 del líder Price se encuentra en la quinta posición a 50-18 Daniel Olivera se pone decimotercero a 1-56-30 y Oriol Mena es decimocuarto a 1-56-30 y la española Laia Sanz está decimoquinta a 2-0-1-26 y bueno así está la clasificación y con esto y bueno con esto me despido adiós camifuera chau y y y y